Anda, que hay que tener narices para decir quién es el aliado de esta crisis humanitaria. Como busquemos aliado, desde luego está ese tipo de personas, ese grupo de personas que tienen la obligación constitucional de protegernos, que tienen el presupuesto público para protegernos y que decidieron tapar todas las alertas de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de las asociaciones profesionales de médicos, colegios profesionales, de enfermeros, de todos, de las asociaciones de policía, de la gente que estaba en los departamentos de salud laboral, dentro de la propia administración, uno de ellos en la policía, y lo fulminaron un 12 de marzo por alertar de lo que estaba ocurriendo. Toda esa gente les advirtió y ellos decidieron taparlo, exponiéndonos al riesgo, señor Grande Marlaska. ¿Quiere que hablemos de quién ha sido el aliado, de lo que está pasando? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que le interesa? ¿Cazabulos? Bueno, vamos con el timo de las mascarillas, ¿vale? Nos han vendido a todos, el gobierno benefactor, somos buenísimos. Hemos decidido que haya un precio único marcado, porque el malvado mercado, pongo modo ironía, les está a ustedes engañando, 0,96 céntimos por unidad de mascarilla, ¿vale? Dicimos todos, ¿y ahora qué hacen las farmacias? Los que han comprado un euro, a euro y pico, ¿qué hacen? Tienen que vender a pérdidas, ¿cómo aguantas un negocio vendiendo a pérdidas? Bueno, los farmacéuticos están haciendo de tripas corazón, otros a los que les tenemos que meter dentro de ese aplauso generalizado, y han dicho, lo vendo, aunque sea perdiendo, con dos narices. Pero déjenme que les cuente el timo de las mascarillas. ¿Qué ocurre por debajo de ese precio? Impuestos, ¿cómo no? Cuando hablamos de un socialista, surge al lado la palabra impuesto. Bueno, ¿qué impuestos han mantenido? Todos los que había. Se les ha pedido que lo bajaran. El tipo del 21% en IVA, que se sigue aplicando, es un tipo que se aplica a esos productos que se consideran, o de lujo o no de lujo, pero que desde luego no son de extrema necesidad. Hay que tener un santo par de narices para decir en estos momentos que una mascarilla que te evita el contagio, no es un elemento de extrema necesidad. O sea, de verdad que hay que tener una cara dura como la copa de un pino. Bueno, pues lo han mantenido. 0,20 euros sobre ese precio. Vale, pero es que hay un segundo recargo. El recargo de equivalencia. 5,2, toma, también lo han mantenido. Resultado del total, cuando ustedes se compran una mascarilla, 0,25 euros, es decir, un 26% de cada mascarilla, no va al laboratorio, no va al fabricante, no va a la farmacia, va a los señores de Hacienda, que le han pedido a las farmacias que tienen que hacer de tripas corazón y asumir las pérdidas, pero ellos han decidido continuar con la rapiña fiscal, que es lo suyo. No vaya a ser que como son tan humanos, tan sociales, tan chupiprogres, en algún momento tuvieran que prescindir de saquearnos los bolsillos, los bolsillos y hasta las mascarillas. De verdad que yo, es que no se puede tener más cara, no me extraña que sean las mascarillas, no me extraña, porque hay que tener una cara, o sea, no han querido bajar la carga fiscal durante todo este tiempo y están obligando a las farmacias a tener que vender en esta situación. Había una fórmula de hacerlo, muy sencilla. Ustedes, como gobierno responsable que deberían ser, y si no dedíquense a cualquier otra cosa y lárguense de ahí, se lo digo así de claro, si ustedes hubiesen sido responsables, tendrían que haber conseguido comprar, aprovisionar. Y cuando hubiésemos tenido todo el stock de mascarillas, en ese momento, asumiendo ustedes, que no son ustedes, si es nuestro dinero, asumiendo la función social que para eso tienen el presupuesto, ustedes asumen la pérdida y no obligan a las farmacias a tener que perder ese dinero. Así hace las cosas la gente responsable, la gente con dos dedos de frente, la gente que se prepara para este tipo de cosas. Por eso existen universidades sin trucos, señor Pedro Sánchez, ¿saben? Sin sus tesis falsas, sin ese tipo de cosas. Por eso hay gente que estudia, para poder luego dar respuesta a estas situaciones. Lo habrían hecho, no habrían fastidiado las farmacias, habríamos tenido mascarillas, no habrían provocado colapso, no habrían provocado una carestía de mascarillas y además habrían podido renunciar a su carga fiscal, porque si no, estarían ustedes recaudando sobre su propio dinero, ¿vale? Esto lo entiende cualquier persona, menos ustedes, porque tienen mitad de ineptitud y mitad de maldad. Bueno, pues ahí tenemos el timo de la mascarilla, con dos narices, cobrando toda la carga fiscal, todo el catálogo fiscal, en mitad de una pandemia.